Y yo a mi pueblo lo que fui a ayudar a las personas fue a ayudar a la gente. En compañía de abogados y de sus más cercanos colaboradores, Mantequilla intentó colocar una denuncia por el reciente suceso vial en el que murió su madrastra Dulce Romero y el conductor Kelvin de Jesús. Y hemos recibido la negativa de la comandante del departamento de robo, la mano de la coronel Cecilia. Nos comunican mi hermano que quedó vivo, gracias a Dios, mi padre, de que ellos venían siendo perseguidos y por tal razón, mi hermano aumenta la velocidad del vehículo y en una curva lamentablemente perdió el control mi hermano por la velocidad, por la persecución que entendían, porque la gente sabía y hay como algún informante que sabía que ellos llevaban valores ahí dentro. El popular emprendedor no pudo dar el último adiós a su madrastra, ni al chofer que murió junto a ella, ya que por motivos de seguridad no puede ingresar a su natal Sabana Grande de Boyar. Porque hemos recibido amenaza directa de alta, es amigo de uno, guayama es amigo, precisamente por la situación de que nosotros nos hemos atrasado con los pagos. Advierte que pese a saber que su vida corre peligro, continuará con su esquema de negocio multiplicador de dinero. Nosotros tenemos en qué invertir, nosotros hacemos inversión y por eso le estamos devolviendo a la persona, por la misma presión que no nos han dado tiempo de trabajar, la misma persecución que hemos tenido. Los abogados de Wilkin García indicaron que acudirán a todas las instancias judiciales pertinentes hasta que se le preste atención a los recientes atentados de los que, según afirman, han sido víctima tanto este como sus familiares y allegados.